que pasa gente youtube estamos acá en un nuevo vídeo en esta oportunidad nos llegamos hasta el balneario samena te vamos a mostrar la experiencia que tal sus instalaciones y todo esto aprovechando que ya se inauguró la temporada de piletas acá en la capital de salta así que disfruten todo lo que van a ver porque así escucharon gente esto es la muerte esta es la opinión popular de gran parte de los salteños al venir a este lugar mira la comidita es el precio de la entrada es 150 para mayores y para menores siempre 450 la caja de helado ahí lo abonás siempre cierto que estoy saliendo el penal alcohólica bueno gracias y bueno finalmente logramos entrar a nata con la mochila no era para cortar el fiambre en realidad corta el pan bueno la onda dicen que ésta es la tercera pileta más grande de sudamérica y en teoría la más grande de argentina y las más sucias hasta allá mira comido de una vueltita así completa una vez cuando no era tan turbio y la última vez cuando fue tan turbio que incluso sacaron de allá un vaguito que quiso abusar de una niña no hace seis años exactamente la garabia de la gente mira ahí de una tiene un área deportiva así que recopado tiene dos playones por lado dos de básquet y dos de fútbol así que yo creo que eso será suficiente a un fin de que esté así medio explotado o sea piletita tiene juegos para los chicos asadorcito todo para hacer algo variado mira esos banquitos para umpa loompa boludo no tenemos que traer un palantecito bueno acá tiene un espacio enorme no sé como cuánto banco hay una locura como para que venga acá tan con asadorcito acá puede venir tira la carpita qué sé yo mira ese tronco amigo mira la vista que tener acá es inmenso el balneario amigo y allá está el consejo deliberante de la ciudad de salta ya tenemos sanitario no tiene un chiste y todo no te echa pelota la ducha mira boludo tiene los grifos nada ahí tiene para que el calcetiro ahí tiene el blanco ahí tiene esta zona motorhome mira para que venga con tu casa rodante mira podemos entrar por ahí boludo boludo eso está abierto por con razón entró hace rato la moto y vos pagando boludo si amigo literal miran puede entrar por acá te ahorra 150 pesos para comete la mila que hay allá maravillosa jugada mira hay un kayak boludo y bueno es el baño de les contaba que la han entró a reventar pedrada y ahí lo tienen refugiado al violín hasta que vino la policía y se lo llevó ahí viene la ley a defender y hola y hola Acá hay un par de Motorcon, mira. Ya recién están podando, boludo. No puede ser. Bueno, como pueden ver, muchas familias acá vinieron. Se dieron cita el día de hoy. Mira esa cabañita, ¿qué onda, no? ¿Se podrá alquilar o no? ¿Para qué quiere alquilar? Acá va que la gente no interesa si se puede alquilar, si no es de acá. No es que sos pelotu. Es el código, digamos, para hablar acá. Es una comunicación rara. Bueno, acá ya nos hemos puesto de acuerdo y estamos por hacer un pincinito. Me da mi cuenta. Parece que se enclaven un par de espines en las patas. Los vaguitos, mira cómo caminan, boludo. Mirá cómo renguean. Sí, estoy de acuerdo con bolainas. Que este momento de diversión no sea motivo de tristeza, que su hijo no cometa ni imprudencia. Obsérvelos, tenés cuidado, cuida la instalación y la limpieza del lugar. Disfrute sanamente. Ya no tienen las cadenas, ¿qué sucede? Son, boludo. ¿Te pueden dejar encerrado, boludo? Ya, amigo, literal, algún dañoso, vos te podés estar haciendo algo acá y te lo dejas encerrado, boludo. Pa, pa, pa. Así como película de terror. Ah, bueno. Te loco, ¿cómo se nota que hay seguridad acá? Policía por todos lados. Hay a los de caballo, acá están. Claro. Ahora te he hecho acá. No, te tiro de culo, güey. Mirá, allá hay una botella flotando. Cuando esto se llena, hay así un montón de botellas, de envoltorio, de lo que sea. Incluso cajas de vino así, ya abiertas, boludo. Dale, descorchado. No, mirá, no, no la pueden levantar, boludo. Ahí se va el pingo. Mirá ese buen cacho de mugre que ya hay. Viste cuando se regalan para la cámara, bueno, sí. Pero bueno, esta es una de las piletas más grandes de Argentina, de Sudamérica. Así que espero que les haya gustado. Y ya saben, si quieren más videos como este o si quieren que vuelva a esta pileta, ya saben, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Bueno, cosas así, y este es un 10% de lo que podés vivir acá. Y bueno, amigos, de esta forma estamos terminando el video. Contame qué te pareció. Si ya fuiste, tuviste una buena, mala experiencia. Nosotros la pasamos re bien en esta oportunidad. Así que bueno, también transmito lo que dice la gente. Así que compartan, suscríbanse, den like. Nos vemos en un próximo video. Pásenlo lindo. Chau, chau.